en este vídeo vamos a mostrar cómo controlar un led rgb por control remoto podemos prender y apagar los leds como se muestra aquí ahí están apagados completamente con el 1 prendemos el rojo con otro y con otro entonces vamos a verlo en este vídeo tutorial en la descripción te voy a dejar el código fuente el diagrama y las librerías necesarias para poder realizar este pequeño circuito gracias por ver el vídeo Proceso de armado Tomamos nuestro receptor Infrarrojo Y lo vamos a conectar aquí El de en medio Es el negativo Entonces iría de esta manera Así El verde Es la salida, la señal Negativo el negro Y positivo el rojo Entonces quedaría así Ahora lo que hacemos es conectar Nuestras patitas Al arduino El negro va al negativo Y el rojo va al positivo De tal manera que quede así Ahora este de señal Que es el verde Va a ir al pin 2 Aquí está Al pin 2 Ahora Vamos a conectar Aquí Este primero el negro De nuestro Red RGB Iría negativo Vamos a colocar aquí Al ladito de este Y después Los últimos 3 Los siguientes 3 Serían Uno al lado del otro Desde el pin 3 Hasta el pin 5 Aquí está Así Y ahora procedemos A cargarle El programa Ya quedaría así Tendría El LED RGB Y nuestro receptor Infrarrojo Hola que tal En esta parte voy a explicar El código fuente De El control por Receptor infrarrojo Entonces vamos a empezar Aquí tenemos una librería Que es IR Remoto Que se indica Infrarrojo Remoto Punto H Después tenemos Declarado el pin Del receptor infrarrojo Que es el pin 2 Enseguida tenemos Los 3 pines Que son el 3 El 4 Y el 5 Que son rojo, verde y azul Estos son para controlar El LED RGB Después tenemos Los valores Que les vamos a pasar A cada A cada Digamos Color de LED El rojo, verde y azul R Todos están iniciados En 0 Después Creamos una Variable para Digamos Conectar el sensor infrarrojo Con el pin 2 Le pasamos el pin 2 Y empezamos a recibir datos Después dentro De nuestro método Setup Inicializamos Nuestro monitor serial Con A9600 Vaudius Después Aquí Habilitamos Nuestro sensor infrarrojo Nuestro puerto Infrarrojo O nuestra función Para habilitar El sensor infrarrojo Creamos Nuestros 3 pines Que van a ser Para el LED RGB Los configuramos Como salida El rojo Es el pin 3 El verde Es el pin 4 Y el azul Es el pin 3 Todos están configurados Como salida Después Dentro de la función Loop Lo que hacemos es Colocar un if Que verifica si El receptor infrarrojo Ha recibido algún valor Si ha recibido un valor Entonces va a ejecutar El siguiente código Esto nos permite Que No se esté ejecutando Todo el tiempo Sino simplemente Que al momento Que reciba un código O llegue una señal infrarroja La reciba La decodifique Y empiece a funcionar O ejecutar una acción Mediante esa Esa señal infrarroja Que llegó Entonces aquí llega Nuestra señal infrarroja Dice llegó Y después La guardamos Con result.value Obtenemos el valor O el código De la señal infrarroja Y lo igualamos A una variable Que es de tipo long Que se llama code Esto lo imprimimos A través de nuestro monitor serial Con result.value Y la función serial.printline Después Tenemos tres if El primer if Es cuando oprimimos Nuestra tecla 1 El código Que nos representa La tecla 1 De nuestro Control remoto Es 37.78.92.71.44 Al ser un número Muy grande Por eso se utiliza Una variable tipo long Ya que tipo int No lo soporta Después Aquí le decimos Si es igual a 0 Entonces Quiero que lo pases A 255 Y caso contrario Quiero que lo pases A 0 Es decir Prender y apagar El color rojo Lo mismo va a pasar Para el color verde Solo que el código Cambia De la señal infrarroja El código es este 29.08.25.17.46 V Cuando el color Este apagado verde Lo va a encender Y caso contrario Lo va a apagar Lo mismo pasa Para el color azul Este es nuestro color azul Este es el código 65.74.59.65.2 A diferencia de los demás Tiene un dígito menos Y también lo mismo Va a aprender Nuestro color azul A 255 Y lo va a apagar En caso contrario De que volvemos a aprimirlo Después tenemos aquí Una función que se llama Color Que le pasamos A los tres valores Rojo, verde y azul El rojo, verde y azul Pueden oscilar Entre 0 y 255 Tenemos una pausa De un segundo Y después Con esta función Tenemos lo que hace Es esperar un nuevo código O preparar el restructor Para recibir un nuevo código Y bueno Nuestra función O nuestro método color Recibe tres parámetros R, V, A De tipo entero Y escriben Sobre los puertos De los pines De color rojo Verde y azul Es decir Le pasan el parámetro Ya sea 0 255 A cada uno de estos Entonces de acuerdo A como se los vayan pasando O lo que vaya recibiendo Va a prender el rojo El red rojo El verde O el azul Y 0 Es cuando está apagado 255 Es cuando está prendido Ahora vamos a ver El monitor serial Vamos a conectar Nos marca Porque no está conectado Nuestro Arduino Le damos en monitor serial Y ahora si Ya lo vamos a poder ver Ahora yo voy a proceder A oprimir el botón 1 Nos prende el rojo Y de acuerdo a lo que Estamos imprimiendo Nos va a salir La siguiente impresión Nos dice que el rojo Vale 255 El verde y el azul 0 Entonces rojo Ahorita está prendido Aquí nos marca El código que recibió Si oprimo el 2 Ahora nos marca Que el verde Está prendido Y el azul no Después prendo el 3 Recibo el 3 Y se prenden los 3 Que es el rojo Verde y el azul Ahora puedo apagar el rojo Volviendo a oprimirlo Voy a mandar De nuevo el mismo código Pero ahora Rojo pasa a ser De 255 a 0 Lo mismo pasa Para el color verde Lo vuelvo a prender Y Se pasa de 255 a 0 Y por último El azul Obviamente Si yo Con mi control remoto Tengo más botones Y empiezo a oprimir otro Este es otro código Que no se encuentra Dentro de mi SIF Pero no hace nada No cambia de valor El 5 El 6 El 7 O el 8 O el 9 No hace nada Debido a que estos No los configure Dentro de mi SIF Para que puedan cambiar Los valores de los colores Simplemente el 1 El 2 Y el 3 Y ahí se ve Como cambio De cada uno De 0 a 255 0 a 255 De 0 a 255 Bueno Este sería todo Por parte del código fuente Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Comenten Si tienen alguna duda Y bueno Nos vemos Funcionamiento Comprimimos Primero la tecla 1 Se prende el rojo La volvemos a oprimir Se apaga Comprimimos la tecla 2 Se prende el verde La volvemos a oprimir Se apaga Comprimimos la tecla 3 Se prende el azul Y lo volvemos a apagar Podemos prender el azul Podemos prender el verde Se combina Podemos prender el rojo Y se combina Y es blanco Ahora apagamos el verde Apagamos el azul Y podemos hacer combinaciones Este y este es amarillo Este y este es cian Y así magenta Apagamos todos Y ya se apaga Con estos 3 botones